Hola amigos, te habla Gabriel Andrade desde Maracaibo, Venezuela, y hoy quiero preguntarme si existió el indio Juan Diego, aquel que se encontró con la Virgen de Guadalupe. El monumental Ricardo Aguirre compuso en 1969 una gaita famosísima que se llamaba Decreto Papal. La canción es una protesta en contra del decreto emitido por Pablo VI, a través del cual Santa Bárbara quedaba excluida del santoral. Ricardo Aguirre se quejaba así con esta letra, ¿cómo es posible que el Papa le quite la santidad a quienes la sociedad con tanta fe ha venerado y sin patrona ha dejado a parroquias de la ciudad? Bueno, yo creo que nosotros los escépticos, en cambio, debemos felicitar a Pablo VI por su espíritu crítico, porque el Papa reconocía que el personaje de Santa Bárbara es bastante legendario. Pero me temo que lo que la iglesia hace con las manos lo desbarata con los pies. En el 2002, Juan Pablo II decidió canonizar al indio Juan Diego. Ese es otro personaje cuya existencia es más que dudosa. Juan Pablo II politizó bastante las canonizaciones y Juan Diego no fue excepción. En un momento en el cual se calculó que el futuro del catolicismo podría estar en América Latina, se empezaron a canonizar a latinoamericanos. Y al hacerlo, se exaltaba a la Virgen de Guadalupe, que es un símbolo poderosísimo, no solamente del nacionalismo mexicano, sino de toda la América Latina. Lamentablemente, la historia de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe está llena de agujeros. Según la piedad católica convencional, en 1531, el indio Juan Diego estaba caminando en el monte Tepeyac, ese es el actual Distrito Federal en México, y se le apareció la Virgen María. Juan Diego fue a contar lo sucedido al obispo, que se llamaba Juan de Sumárraga, pero el obispo no le creyó. Entonces la Virgen se le volvió a aparecer y milagrosamente le dio unas flores, unas rosas, y bueno, el milagro radica en que era invierno, y le dio estas rosas para que se las llevara como prueba al obispo. Y en efecto, así lo hizo Juan Diego. Entonces, cuando ante el obispo se abrió el manto que cubría las flores, milagrosamente apareció la estampa de la Virgen de Guadalupe. La primera vez que se escribió esta historia fue en lengua náhuatl, o sea, era la lengua de los aztecas, por un cronista europeo, 25 años después del supuesto hecho, cuando ya Juan Diego, si es que acaso existió, y el obispo Sumárraga habían muerto. De forma tal que hay bastantes dudas sobre la historicidad, porque si estos testigos ya no estaban presentes, ¿cómo se podría corroborar? Naturalmente hay muchísimas dudas sobre la autenticidad de la historia. El obispo Sumárraga era un hombre muy dado a las letras y dejó una obra muy voluminosa, pero en sus escritos jamás mencionó la historia de Juan Diego o el milagro del manto con las flores. La historia pareciera más bien un invento deliberadamente calculado para facilitar la evangelización de los aztecas. Hernán Cortés, el conquistador de México, había sido devoto de la Virgen de Guadalupe en Extremadura, su región natal allá en España, y él llevó a México imágenes de esa virgen. Un misionero de origen belga, que se llamaba Fray Pedro de Gante, organizó una escuela de pintura con estudiantes indígenas, y uno de los estudiantes más talentosos era un muchacho de nombre Marcos. El obispo que había sucedido a Sumárraga, que se llamaba Alfonso de Montúfar, él quería evangelizar usando imágenes de la Virgen con rasgos morenos, y entonces encargó a Marcos pintar una imagen de una virgen morena en posición de rezo. Bueno, yo creo que podemos sospechar que ese tal Marcos fue quien en realidad pintó la imagen que hoy es venerada por millones de personas. Como han solido hacer los evangelizadores, Montúfar quería adaptar el mensaje cristiano a la cultura local, y así fue relativamente laxo en permitir el sincretismo de la Virgen de Guadalupe con la diosa azteca Tonantzin, cuyo lugar de culto era precisamente el Monte del Tepeyac. No todos los misioneros estaban contentos con este sincretismo. Los franciscanos, con el célebre Bernardino de Sagún a la cabeza, los franciscanos opinaban que la veneración a la Virgen de Guadalupe era una forma de paganismo. Y fueron los mismos franciscanos quienes reportaron que no había nada de milagroso en el manto de la Virgen, sino que había sido pintado por el indio Marcos. En ninguno de esos documentos hay mención de Juan Diego, señal de que el personaje es incorporado en una leyenda bastante posterior. Como supuesta prueba de autenticidad de la historia y de la existencia real de Juan Diego, se ha querido señalar supuestas características sobrenaturales en los ojos de la Virgen en la imagen. Aparentemente, en los ojos hay reflejadas pequeñas figuras humanas que, según los devotos, esas figuras son Juan Diego y el Obispo. Bueno, lamentablemente me temo que esto es otro caso más de lo que los psicólogos llaman pareidolia. Una pareidolia es la inclinación que tiene la mente humana a encontrar rostros en estímulos sensoriales ambiguos. Es el mismo mecanismo mental que hace que, por ejemplo, de vez en cuando se vea a Hitler en el pan tostado o a Osama Bin Laden en las nubes, como de hecho en alguna ocasión se ha reportado. Incluso en México hay sacerdotes católicos que muy responsablemente han investigado rigurosamente la historia de Juan Diego y han llegado a la conclusión de que todo es una leyenda sin ninguna base histórica. Pero, francamente, al Vaticano no le interesa la verdad. A ellos les interesa más bien arrastrar masas y para ello se valdrán de cualquier cosa. Porque es que si el cura Hidalgo en el siglo XIX logró movilizar a los mexicanos a favor de la independencia con la imagen de la Virgen de Guadalupe, cuánto provecho no ha sacado la iglesia en América Latina canonizando a Juan Diego.